Buenos días, buenos días a todos los aviones. Bueno, Purrán, es así, ¿no? Seguridad vial en las rutas de Río Negro, control con radar, creo que de velocidad y de luces encendidas. Efectivamente, bueno, nosotros el día de ayer empezamos a trabajar con lo que es el radar móvil, el cual fuera provisto por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Estábamos trabajando con un utilitario dotado de un cinemómetro y, bueno, el equipo informático correspondiente. Como les decía, es un radar móvil, el cual el día de ayer estuvimos trabajando en el kilómetro 9 y en el kilómetro 12 de Ruta Nacional 151. Y, bueno, ese radar ya está operativo, está certificado y demás. Así que, bueno, durante el día de ayer estuvimos trabajando en eso y, bueno, tenemos previsto de aquí en adelante seguir trabajando en distintos puntos de la jurisdicción. Y, sobre todo, en aquellos lugares en los cuales se han producido siniestros viales graves, en donde consideramos que la velocidad resulta un papel preponderante en la producción de los distintos hechos. Aparte de este radar que ya estamos utilizando, están colocados ya dos radares fijos, en el kilómetro 4 y en el kilómetro 33 de Ruta 151, en los cuales, como usted bien decía, no solamente toman la velocidad, sino también que los vehículos lleven las luces encendidas. Y, bueno, esos radares igualmente están funcionando, están tomando datos por el momento. Creo que la semana próxima ya viene personal del INTI a certificarlos y ahí ya estarían operativos para labrar multas. Purrán, recuérdenos cuál es la velocidad máxima a la que se debe transitar en las rutas del Alto Valle. En las rutas del Alto Valle, la velocidad máxima es 110 kilómetros por hora para vehículos tipo sedán. Para vehículos de carga livianos, 90, y para los vehículos de transporte y transporte de carga pesados, 80 kilómetros por hora. No obstante ello, hay sectores. Nosotros en el Alto Valle tenemos cruces de caminos a nivel, escuelas y salidas de establecimientos y demás, en los cuales la velocidad debe ser reducida y en esos lugares está la cartelería que se lo indica. Purrán, además de los radares fijos que usted dijo en el kilómetro 3 de la ruta 151, ¿este radar móvil estará identificado? ¿Cómo se lo puede ubicar? Porque de pronto se saca la foto, llega la multa, pero uno no alcanzó a ver la camioneta. En realidad está establecido ya por la Ley Procesional del Tránsito y su decreto reglamentario que el radar debe trabajar en un lugar obviamente donde esté la señalización vertical que indique la velocidad. Desde el cartel que indique la velocidad debe haber otro cartel móvil que indica la presencia del radar a unos 150 metros y pasados los 400 metros está el vehículo en este caso identificado con la sigla Río Negro, Seguridad Vial. Es un vehículo que está plateado de color blanco y naranja y verde que es el que toma las velocidades. Perfecto. O sea que además de la señalización fija hay una señal móvil que nos avisa la presencia del radar y allí aparece este radar móvil en esta camioneta blanca, verde y anaranjada. Purrán, está contemplada la posibilidad de que pueda haber un pequeño exceso de velocidad cuando se sobrepasa a un auto y eso no significa una infracción sino a la velocidad constante, ¿verdad? Sí, eso también está previsto. Por eso también se eligen las zonas en las cuales se va a trabajar. Ajá. Seguramente los lugares y esos están limitados en una zona en la cual no se puede adelantar vehículos. Eso es activa la transfracción. Bien. Aquí, bueno, están, por supuesto, llegan comentarios, llegan preguntas, Purrán. Las preguntas en realidad no son para usted. Acá están pidiendo que arreglen las rutas que también son un motivo de accidentes, además de la velocidad. Están destruidas y la 151 está sin iluminar, con banquinas destruidas, son rutas de terror de noche, nos dice aquí Mariano. Es cierto, pero bueno, estamos hablando con el jefe de la policía caminera. No le corresponde a usted, Purrán, contestarnos sobre estas obras. La última preguntita. Estas infracciones que se detecten con el radar ya significan la infracción, es decir, el envío de la multa. Sí, por supuesto. Colación a la pregunta anterior. Nosotros, si bien, bueno, somos una autoridad de control, la policía de la región de Grina, también hemos hecho informes a Vialidad y hemos puesto conocimiento de la situación en la cual se encuentra la ruta. Vino personal contratado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y también de Vialidad Nacional a realizar un estudio, ya se hizo un estudio de lo que es toda la traza de la ruta 151. Se le dio un proyecto para también la reparación y distintos aditamentos que tiene que tener la ruta para un mejor ingreso, por ejemplo, a la universidad en Cinco Saltos. Para las escuelas, tenemos dos escuelas acá en el kilómetro 4 y en el kilómetro 18 en Cinco Saltos. O sea, se está trabajando en ese sentido, pero bueno, nosotros solamente cumplimos en dar conocimiento a las autoridades que corresponden, que en este caso son de Vialidad Nacional. Y en relación a la otra pregunta... Si ya se empezaron a enviar las multas, digamos. Ah, sí. Bueno, eso está según lo que nos han explicado a nosotros. La información que recabe el cinemómetro es enviada a una base de datos y, bueno, la notificación con la fotomulta va a caer al domicilio de cada persona. Igualmente, un dato para tener en cuenta es que, bueno, durante el día de ayer se trabajó durante, le decía, en horas de la mañana y de la tarde también y se detectaron seis vehículos aproximadamente que excedieron a velocidad permitida. Claro. El objetivo de esto es, primero que nada, obviamente es algo que a la gente no le gusta, que le molesta, pero no ha sido, digamos, una... infracciones masivas. O sea, la gente, al ver el vehículo y el cartel ha disminuido la velocidad, que es el objetivo en este caso, y no es una cuestión de que se labraron, o sea, se tomaron excesos muy elevados de velocidad. La gente, al ver, digamos, la presencia del radar disminuye la velocidad y, este, no... Según me comentaba el operador, no vieron... Creo que vieron cinco o seis casos nada más que sobrepasaron la velocidad y no fue... Y además, no sé si estaban para infracción tampoco porque no fueron tan elevadas las velocidades que se desarrollaron. Claro, claro. Bueno, pero lo que pasa, Purrán, que hay que entender que por ahí tenemos vehículos de alta gama del primer mundo en rutas que fueron construidas cuando no había esta cantidad de vehículos, que el tránsito, la parte que usted marca de la 151 desde la rotonda de Chipoleti hasta pasando Cinco Saltos, el tránsito ahí es tremendo. La 22 en todo el Alto Valle, le diría desde Huergo a Cenillosa, es tremendo el tránsito, más las sobras. Bueno, todo esto es un cóctel que hace que sea muy complicado y que haya mucha siniestralidad en las rutas de nuestra zona. Así que vamos a ir tratando de bajar la velocidad. Sin duda, eso es algo cierto. Pero bueno, nosotros generalmente cuando acudimos a un siniestro avial, obviamente hacemos un análisis de lo que pasó y me animaría a decir que el 95% de los casos no tiene que ver el estado de la ruta, no tiene que ver las ondulaciones, zonas de obra y demás, sino que es puramente culpa del factor humano, de imprudencias, de negligencias a conducir, de no respetar las normas. Es por eso que también, quizás, bueno, no sé, no quiero ser irrespetuoso, ¿no? Pero hay mucha gente que no respeta la señalización vial, no respeta las velocidades máximas, por más que tengan un vehículo de alta gama. La velocidad que está permitida son 110 y a 110 hay que circular. Obviamente el dominio de un vehículo a 110 o a 80 en su caso, el dominio de un vehículo se puede tener, dependiendo del tipo de vehículo que tenga, no así a 190. Nosotros, por ejemplo, charlando con la gente de radar, nos comentaban que no en esta zona, porque, bueno, obviamente ni el estado de la ruta ni la zona urbana no permite, pero, bueno, en ruta abierta han detectado vehículos que circulaban a 260 kilómetros por hora. Y, bueno, ahí pasa en una cuestión de uno. O sea, si uno sabe que la ruta no está en condiciones, no puede andar tan fuerte. Nosotros el año pasado tuvimos un siniestro vial con varias víctimas fatales, lamentablemente, en donde se pudo establecer que un vehículo circulaba a 190 kilómetros por hora. O sea, si la ruta está desnivelada, está poseada, no se puede ir tan fuerte. Es una cuestión de responsabilidad de cada uno, de cada conductor, y el respeto también es a los demás usuarios de la ruta. Entonces, creo que esa es una cuestión también para tener en cuenta. Siempre le echamos la culpa al estado de la ruta cuando en la mayoría de los siniestros viales, y le digo por conocimiento de causa, por haber estado presente, el estado de la ruta, obviamente, no debe estar como está, pero el estado de la ruta no es un papel preponderante para la producción de los siniestros viales. Porrán, le voy a ser absolutamente sincero. Los autos nuevos, ni bien uno los toca, toman una velocidad que nadie los puede controlar. Yo le juego a cualquier persona si puede controlar cualquier auto a 100 kilómetros. No le digo a 190. Le digo a 80, 100 kilómetros si puede controlar una mordida de banquina. No lo puede controlar. No estamos capacitados, no estamos entrenados. Deberíamos tener un entrenamiento para poder conducir un auto, manejarlo, sostenerlo, cuando muerde la banquina a 80 kilómetros. Esto es lo que necesitamos. Más allá de que el estado de las rutas, yo lo entiendo, están muy feas, es muy complicado, pueden incidir. pero yo no encuentro gente que maneje autos que pueda controlar el vehículo a más de 100 kilómetros. Salvo que tenga un entrenamiento como piloto de carreras. No, 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 seguro, eso sí. Dígame o no. También tenemos que tener en cuenta que hay autos de alta gama los cuales tienen distintos dispositivos de seguridad que hacen también que, por ejemplo, un auto no vuelque. Tiene control de tracción y, bueno, un montón de dispositivos que, bueno, obviamente no son la mayoría. Lo que se trata de hacer en este caso es, digamos, como les decía, la rota no está en condiciones, la velocidad no podemos andar en esta zona que se encuentra constantemente atravesada por caminos de Chacra, en el Alto Valle, con cruces de caminos donde anda mucho tránsito vehicular, no se puede andar tan fuerte y excediendo los límites que están preestablecidos. Le agradezco, Seferino Purrán, jefe de la Policía Caracol, la Minera de Río Negro, esta conversación, esta charla, vamos a ir en forma paralela reclamando que estén mejor las rutas, que estén las obras hechas, que haya mayor control, que tomemos conciencia al circular y tener en cuenta que también somos hijos del rigor, que empiecen a llegar las multas por exceso de velocidad a través de este radar móvil que ha puesto en marcha la Policía de la Provincia de Río Negro. Porque eso también nos va a ir haciendo recapacitar. Le agradezco mucho. Le agradezco a ustedes y un saludo a todos.